¿Todo bien? Sí, Julián, votación, fiesta de la democracia, ¿a quién la nos? La verdad que sí, una alegría enorme, es un momento muy especial, primero por lo que significa esta elección para nuestro proyecto político, para lo que fue la transformación que realizó Néstor Kirchner en la Argentina, Cristina en su último mandato, y bueno, poder garantizar la continuidad de este modelo para los argentinos, y segundo, bueno, lo que significa para la democracia, una elección a presidente de la nación, a intendente, a gobernador, se recorren muchas emociones, muchos momentos vividos en cada una de las familias, donde todas las familias se encuentran, se reúnen al mediodía, y van yendo a votar, y van conversando, discutiendo incluso qué futuro quieren para sus familias y para sus hijos, y para el país, ¿no? Es un día de reflexión, un día de acción, también, lo que significa encontrarse con los vecinos en las urnas, y en tercer lugar, particularmente para mí es la extrañeza y a la vez la emoción de, como todas las elecciones, venir de mi casa a este colegio 44, en esta escuela yo hice mi jardín, y estar viniendo a votar con mi viejo, como vengo siempre, es el día de su cumpleaños, hoy también, en el día de su cumpleaños, viniendo a votar con mi viejo, con la compañera de mi señora, y donde participo de la elección es fuerte en términos personales, me emociona y, bueno, es una mezcla de emoción con responsabilidad, ¿no? Una emoción que se va a tirar seguramente lo resto del día. Exactamente, sí, va a ser hoy un día muy emotivo, y bueno, a la noche nos encontraremos a festejar con los amigos, la familia, los compañeros, las compañeras, que tanto esfuerzo tuvimos dedicándole a todos estos años de lucha, ¿no? La verdad que, sí, sí. Vos ya venías construyendo, digo, tu historia como militante, tu historia como funcionario, pero esta es la primera vez que te enfrentás, si querés, a una elección donde ponés la cara y llenás adelante una fracción de la boleta, digo, ¿cómo se se impide eso y más estará? Sí, es muy fuerte, creo que no caés, ¿no? Recién entraba a votar y darme cuenta que estaba como candidato a intendente de mi distrito, que los vecinos están pensando en eso, en quién van a votar, etcétera, es fuerte, es fuerte. Sé que llegamos muy bien consolidados con una buena propuesta y con gran responsabilidad, pero bueno, no es momento de hablar de las propuestas, estamos en veda, sí de la importancia del voto y de que cada uno pueda sufragarlo libremente y con conciencia y orgulloso de la decisión que tomen, ¿no? Julián, hiciste la fila como cualquier vecino, ¿qué mensaje fuiste recibiendo desde que llegabas al colegio, desde que hiciste la fila, que votaste? No, de todo, muy buen mensaje, vinimos caminando desde mi casa hasta acá, nos íbamos encontrando con los vecinos de toda la vida, con el torneo del barrio, con el mecánico del barrio, con la chica de la panadería y bueno, eso, afecto, afecto porque la verdad que es un barrio que me crió con mucho afecto y afecto que todavía sigo recibiendo y que espero devolverles. El objetivo de este objetivo, que es llegar a la intendencia de Lanús, asumir como intendente, tiene que ver con devolverle a los barrios de Lanús, los que los barrios de Lanús dan a generaciones y generaciones de chicos que después salen, pueden estudiar y ir a la universidad, ser profesionales, lograr hacer algo y que cada uno de ellos tenga la comprensión de que tiene que volver a darle al barrio lo que al barrio le dio, creo que va a ser un Lanús mejor, ¿no? ¿Tiene algún mensaje de la Presidenta para hoy? Todavía no hablé con la Presidenta, estuve sí hablando en la semana, muchas cosas les debe estar pasando a la Presidenta en este momento, sobre todo por el embarazo de Florencia, bueno, por todo lo que está sucediendo, la elección, etcétera, pero a la vez la vi en la semana, la vi tranquila, feliz y también expectante por este día de la elección, ¿no? Muy bien, a partir de la estructura fiscal del Frente para la Victoria, digo, ¿qué registro tenés de cómo arrancó la jornada electoral en Lanús respecto al funcionamiento de las mesas? Muy bien, muy bien, la verdad que en Lanús no hubo ninguna zona negada, no hubo inundaciones que hagan que las escuelas no puedan abrir, faltaron algunos presidentes de mesa a las 7 de la mañana, justo fue un horario que llovió, pero ya a 8 y media, ya están todas las mesas con presidente de mesa y todos votando con normalidad, así que el compromiso de los fiscales de distintas fuerzas es correcto, hay fiscales de todas las fuerzas en todos los colegios, y eso garantiza una elección transparente y eficaz, ¿no? Una elección donde, bueno, vamos a ver cuando termine la jornada cuántos vecinos se acercaron a votar, pero creemos que va a ir un buen porcentaje del padrón electoral. Julián, una cosa, ¿podés contar qué te pidió tu... ¿te regalo a tu papá? Mi viejo... No, ¿sabés qué? Me pidió que esté con él, afecto. No, no, nada, ¿podés decir que ganemos las elecciones? Eso es implícito, ¿viste? Yo le digo, viejo, no me presiones, pero implícito sí, implícito está ese pedido. Seguro alguno de los 3 deseos habrá sido ese, ¿no? Bueno, chao, chicos.